Bien, estamos ultimando, estamos actualizando el protocolo contra esas altas temperaturas, contra ese calor en los colegios, en los centros educativos. Estamos terminando de actualizar ese protocolo, que como saben ustedes es del año 17, un protocolo que se va a adjuntar y se va a enviar junto con unas instrucciones que facilitan la aplicación con esas actualizaciones del protocolo la semana que viene. Estamos trabajando a todo ritmo para que la próxima semana todos los centros educativos tengan sus instrucciones para facilitar esa aplicación y tengan también ese protocolo actualizado, como digo. Entre algunas de las actualizaciones, por ejemplo, que se contempla en ese protocolo, por ejemplo, la posibilidad de adelantar su aplicación, que ya saben que va siempre en el marco de la autonomía de cada centro educativo, la posibilidad de adelantar esa aplicación al 15 de mayo, fecha en la que también nosotros vamos a poner en marcha unos cursos específicos para todos los docentes, los equipos directivos, para facilitarles, de algún modo, lo que es toda la aplicación del protocolo, todas las competencias, todos los conocimientos que necesiten saber para facilitar en qué momento tienen que activar una medida u otra. Por tanto, posibilidad de activarlo a partir del 15 de mayo, actualización del protocolo del año 17, y como digo, instrucciones que se pondrán en marcha la semana que viene en los colegios y esos cursos de formación importantes para todos los equipos docentes.